Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Roberto y hoy vamos a preparar un arroz con mariscos, pero en esta ocasión vamos a utilizar una cazuela tradicional de barro. Las cazuelas de barro representan uno de los métodos más tradicionales de cocinar. Se pueden utilizar para elaboración de comidas que requieran de una cocción lenta, manteniendo así más frescos y sabrosos los ingredientes y conservando también durante la cocción una mayor parte de sus vitaminas y minerales. Vamos a comenzar la receta preparando las verduras, cortando en daditos la mitad de un pimiento amarillo y de un huevo rojo. También picaremos una cebolla y lo reservaremos. A continuación añadimos un buen chorrito de aceite a la cazuela de barro que hemos precalentado previamente y ponemos la cebolla a pochar un par de minutos a fuego medio. Incorporamos los pimientos y añadimos un par de dientes de ajo a la mezcla. Removemos el conjunto que se cocine un par de minutos y colocamos la cazuela en otro hornillo con el fuego al mínimo. Mientras tanto, pondremos a calentar una sartén a fuego alto. En esta sartén saltaremos los dos tiros. Una vez cocinados los langostinos, en la misma sartén añadimos un chorrito de aceite. Una vez caliente, salteamos también nuestra mezcla de mariscos. Y una vez preparados, pasaremos por un colador y reservaremos el jugo que han soltado para usarlo junto a nuestro caldo de pescado en la cocción del arroz. A continuación, ponemos un poco de salsa de tomate en la cazuela de barro y la sofreímos unos minutos. Para después añadir el arroz. Estoy utilizando un arroz de grano medio para paella. Mezclamos bien el arroz, que se incorpore al sofrito. Y ponemos el caldo de pescado. Arriba en la pantalla os voy a dejar un enlace a la receta del caldo de pescado que estoy utilizando. Es muy rápida y práctica. Añadimos la mezcla de mariscos compuesta de calamares, langostinos y mejillones. Unas hebras de azafrán. Ponemos la tapa a la cazuela y cocinamos el arroz unos 20 minutos a fuego medio-bajo. Según vaya pasando el tiempo, removemos un poco el arroz. Si vemos que el arroz se nos queda seco de caldo, le iremos agregando más caldo a medida que lo vaya necesitando, hasta que el arroz esté preparado. Mientras tanto, pelaremos los langostinos que cocinamos antes. Unos minutos antes de que el arroz esté hecho, añadimos los langostinos, los guisantes y exprimimos un poco de zumo de limón al gusto, para después mezclarlo todo. Para finalizar, con un poco de perejil. Y así queda nuestro plato de arroz con mariscos. No os lo perdáis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, esto me ayuda a crear más recetas. Y no os olvidéis suscribiros a mi canal, donde podréis encontrar una nueva receta cada semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!